Aquí frente a frente de un bailo de grandes You're my style ¿Qué dice Chelito? ¿Qué dice Chelito de Castro? Se está buscando un sinónimo de maestría Aquí lo tiene, Chelito de Castro el genio ¿Costraste la canción que dijo? ¿Ey esta vaina que reggaetón? Yo estoy checoacosta y nada Dijo mono, eso fue lo que me dijo Y cogió el piano, ¿qué cogió ahí? Acordeón, acordeón Yo siempre he visto que incluyes cosas percutivas De vallenato, acordeones en tus temas ¿Estás casado con el género? ¿O es que hay algo sentimental que te una al género? ¿Metamos el acordeón? El vallenato es bohemio por naturaleza Yo tomo elementos del vallenato Pero no hago vallenato realmente en mis canciones Me gusta mucho el sonido que combina la caja Con la música reggae, por ejemplo El acordeón Es lo que nos representa a nosotros aquí en Colombia A la gente de afuera les encanta Ama un acordeón Muchos artistas de afuera también han experimentado Y han incluido este instrumento Para darle una sonoridad muy internacional a sus canciones Yo seguiré casado con el acordeón Con la caja Con la guitarra champetúa Eso hace parte también de Cómo suena mi música Cómo suena Donny Caballero Fuiste grabando con Magic One Eso es un sueño bacano Porque uno desde muy chico Escuchó Proyecto Uno Cuando nos dijeron que íbamos a hacer una canción con Magic One Wow, o sea De una vez me remontaba al pasado A mis amigos de barrio en El Socorro Poníamos una grabadora esa grande Y poníamos música de Magic One Creo que de Magic One Con la mano arriba Te vi parreando Una química musical de inmediato Yo le mostré una canción ya estaba finalizada Nosotros la cantábamos en los shows Pero era más como para animar a la gente Era como un Basile Que suelta la dedita Bonita Acércate a mí Le encantó nada más Lo que nosotros la hacíamos Bonita Con la pierna Hicimos el ritmo y la cuestión Y a él Esa me gusta Vamos a hacer esa Y la melodía de una vez Robert Taylor Metió mano ahí Y eso fue un ejemplo Un homenaje para todas las mujeres Que con su presencia Adornan nuestra vista Robert Taylor Yo quiero que la gente conozca también a este personaje Quiero que le digas a la gente O sea ¿Qué hizo este man? Ya porque la gente no sabe Joe Robbie Joe Robbie Porque Joe Robbie Porque el arquitecto musical El arquitecto musical Robert Taylor Nosotros después de Hacerse Siente Bien Que fue la canción que hicimos en Cartagena El manager nos dijo Tenemos que hacer una canción Pero para ya Para entrar a otro nivel Realmente tenemos que hacer una canción Con Robert Taylor Cuando llegamos al estudio Y había un señor Alto, blanco, ojos claros Le preguntamos Ey, ¿dónde está Robert Taylor? No, yo soy Robert Taylor Cuando nos dijeron que era un San Andresano Nosotros pensamos que era un tipo alto Así como Mayuan Moreno Como Mayuan Con trenza Robert Taylor Lo entiende muy bien Interpreta muy bien La música Y sobre todo Sobre todo el artista que va Él prácticamente lo define Eso es muy interesante Bueno, yo por ahí tengo Precisamente un trabajo de Robert Para que te lo vacile Claro Lo que acabara ser de ti La mujer más feliz de este mundo Pero no me importa cuánto debo esperar Para que sea así Cuando mires a mis ojos Créle que no está mintiendo Ellos te pueden decir Lo que me hace sentir Lo que todo este tiempo Y yo te quiero Y ya no voy a perderte Y yo te amo Y necesito urgente Una dosis de ti Al mirarte Amiro más a Dios y a su creación Eres perfecta Ay mujer Regresaste conmigo La musa de mi inspiración Tú eres la prueba confundente Que existen aquellos en la tierra No ves Que a ti te sigo sin pensar Sin parar Simplemente es inercia También Mi corazón late a mí Cuando estás junto a mí A veces creo que no puedo resistir Tenerte tan cerquita Pero tan lejos de mí Si tú me dejas Yo puedo hacerte feliz Y tú eres lo único que veo Cada vez que mis ojos se cierran No ves Que tu sonrisa y tu mirada Es con lo que mi mente se despierta También Mi corazón late a mí Cuando estás junto a mí A veces creo que no puedo resistir Tenerte tan cerquita Pero tan lejos de mí Si tú me dejas Yo puedo hacerte feliz Te quiero Y ya no voy a perderte No te voy a perder Y yo te amo Y necesito urgente Una dosis de ti Y al mirarte Admiro más a Dios Y a tu creación Eres perfecta mami Ay mujer ¿Cómo? Regresaste conmigo La musa de mi inspiración Ay de mi inspiración Tony Caballero Esto es Urban Style Que lo sepas primero Sí señor Y ya regresamos Urban Style Urbano Urbano Tony Donny Caballero Responde Nos vemos Aquí frente a frente Un pueblo de grandes Urban Style Si yo pudiera darte más De lo que mi presencia No te diera Yo moriría tranquilo Yo moriría tranquilo Y con Dios Estaría en paz Y si es verdad Que me conoces Sabes que por ti Todo diera Y voy contra el mundo Si tuviera Pa' volverte a enamorar Y es que yo a tu lado Me siento más claro Que el agua ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me tienes así? Sonriendo solito Cuando pienso en ti En mi cabeza No existe la pena Cuando me pesa Todo es una fiesta ¿Qué te has dado tú? ¿Qué me tienes así? Como un loquito Detrás de ti Tanto le gracia a Dios Porque yo encontré Lo que eligió pa' mí ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me tienes así? Sonriendo solito Cuando pienso en ti En mi cabeza No existe la pena Cuando me pesa Todo es una fiesta ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me tienes así? Como un loquito Detrás de ti Dándole gracia a Dios Porque yo encontré Lo que eligió pa' mí ¿Qué me has dado tú? Seguimos más claro Pa' que lo bailes Que es un viajo No me caes Y es que a tu lado Me siento más claro Que el agua Me siento vivo Pleno Un hombre Afortunado Tal vez en el cielo Existe millones De estrellas Tú eres mi luna Y te refleja Y te refleja en mi mirar ¿Qué me tienes así? Sonriendo solito Cuando pienso en ti En mi cabeza No existe la pena Cuando me pesa Todo es una fiesta ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me tienes así? Como un loquito Detrás de ti Dándole gracia a Dios Porque yo encontré Lo que eligió pa' mí Y es real A veces yo me siento ciego Porque tú me encandilaste Con la luna entre tus ojos Te siento mía al respirar Siénteme tuyo una vez más Me siento más claro Que el agua A tu lado Mamá Mamá Abrimos claro No necesito el sol Para saber ¿Qué hay detrás De mi luna? Mi luna ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me tienes así? Sonriendo solito Cuando pienso en ti En mi cabeza No existe la pena Cuando me pesa Todo es una fiesta ¿Qué me has dado tú? ¿Qué me tienes así? Como un loquito Detrás de ti Cuando le gracia a Dios Porque yo encontré Lo que eligió pa' mí El caballero del romance Donnie Caballero With the bookmaker Cano the monster Claro como el agua Baby girl Aquí frente a frente Un bailo de grandes You're my style